¿Qué es la FUJIFIL X-H2S? Durante este proyecto he podido trabajar en la campaña antártica española en diferentes localizaciones de la Antártida. Para ello, y en formato vídeo exclusivamente, he podido utilizar y probar durante más de un mes y medio la nueva FUJIFIL X-H2S. La Antártida comprende todos los territorios situados al sur del Paralelo 60. Tiene una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 98% están cubiertos de hielo y posee el clima más extremo de la Tierra. Las actividades se rigen por el Tratado Antártico, inicialmente firmado por 12 países en 1959, y establece un régimen de conservación para el continente. Este tratado reconoce el interés de toda la humanidad en que la Antártida se use siempre y exclusivamente para fines pacíficos. La comprensión, conocimiento y observación de los procesos geológicos, biológicos, oceanográficos y atmosféricos que concurren en la Antártida, son críticos para avanzar en el conocimiento de los procesos globales en la Tierra. La caza industrial de las ballenas comenzó en el siglo XVII. A principios del siglo XX, el uso de la tecnología y el aumento en la demanda de recursos superaron el límite sostenible, causando su descenso crítico. Afortunadamente, para la fauna en la Antártida, solo quedan vestigios de aquella época. En 1991, se firma en Madrid el Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente, que nace por la Necesidad de Incrementar la Protección del Medio Ambiente Antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados. El protocolo designa a la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Recientemente, en la cumbre sobre biodiversidad de la ONU, se ha cerrado un acuerdo entre 195 países que compromete a sus firmantes a que en 2030 el 30% de las zonas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas. Gracias al apoyo de Fujifilm y al avance de su tecnología, continúo con mi proyecto EVANISTED, sobre el desvanecimiento de los glaciares en la Tierra. Con la nueva cámara Fujifilm X-H2S, he podido trabajar en las situaciones más extremas de climatología, al ser un cuerpo sellado, ligero y muy versátil. El nuevo sensor X-Trans y procesador desarrollan una calidad de imagen extraordinaria, con un increíble rango dinámico. Una cámara para realizar cualquier grabación, que entre otras características, permite trabajar internamente en formato Apple ProRes, grabar a 120 frames por segundo en 4K, un asombroso nuevo sistema de enfoque automático y la estabilización de 7 pasos de imagen en el cuerpo. Es un verdadero privilegio poder trabajar en estas latitudes para difundir el cuidado y conservación de estos ecosistemas tan frágiles, majestuosos y bellos. ¡Gracias! ¡Gracias!